Muchas gracias, así es, pues con esto que ha trascendido, con el asesinato del defensor Juan López, ¿cómo reacciona la comunidad hondureña ante esto? ¿Cómo se pudiera tomar ese asesinato? Bueno, nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos condenamos la muerte en Juan López. Sabemos que es una muerte que se pudo haber evitado si el Estado hubiera escuchado a Juan, al comité, quienes constantemente en el 2018 empezaron a denunciar todos los actos de corrupción, el tema de contaminación ambiental que había en la zona, pero también denunciaron todas las amenazas, persecución, hostigamiento del que eran objeto, y señalaron personas concretas como responsables de estas amenazas. Sin embargo, no ha habido ninguna investigación por parte del Ministerio Público, lo que ha generado gran impunidad y la impunidad lo que permite entonces que sigan asesinando a personas en este país, sobre todo a las personas que alzamos la voz y que de alguna manera alzamos la voz de los que no lo han podido hacer. Entonces, condenamos, la comunidad internacional lo ha condenado y lo condena porque conoce que efectivamente Juan había denunciado, el comité ha denunciado y conoce que efectivamente hay una colusión por parte del Estado, de diferentes gobiernos, para que estos hechos sigan ocurriendo en Tocuá. ¿Qué está pasando con el mecanismo de protección? ¿No está funcionando? ¿Cuáles son sus falencias? Bueno, está desmantelado, no tiene presupuesto, no tiene autonomía, como dice la ley, que debería tener autonomía técnica y administrativa. No hay ningún interés, ninguna acción concreta para dotar de esa autonomía al mecanismo de protección. Es decir, se han quedado, digamos, diciendo o repitiendo de que como se cancelaron los fideicomisos, entonces no hay plata para el mecanismo, pero no han buscado alternativas concretas para que el mecanismo funcione. Pero mire, lo importante de esto es que no solo se trata de que las personas anden a acompañamientos policiales, carros blindados, aquí se trata también de disminuir los índices de impunidad, se trata de investigar lo que ya se denunció, porque son los mismos sectores, son los mismos patrones que tienen para asesinar periodistas, para asesinar defensores, son los mismos sectores que asesinan periodistas, asesinan defensores y defensoras de derechos humanos, son los sectores oscuros de este país, que no han sido investigados y que siguen operando en este país a distipaciencia de los funcionarios y funcionarias públicas. Entonces, realmente, aunque el mecanismo le dé carros blindados, aunque el mecanismo, verdad, le dé enlaces policiales, estas mismas autoridades, los enlaces policiales, son los que dan la información de los periodistas y defensores bajo protección. Entonces, realmente, lo que hace falta es una voluntad, una verdadera voluntad política para que podamos defender derechos, para que podamos ejercer los derechos, como la libertad de expresión, por ejemplo, de manera segura en este país. Y solo lo vamos a hacer cuando veamos acciones concretas de este gobierno, de los gobiernos que vengan, para aplicar la ley, porque la ley de protección a defensores y defensores de derechos humanos está ahí, la ley ambiental está ahí, los procesos administrativos están ahí, que han sido violentados todos, pero no han sido sancionados quienes lo violentaron. Ante estos hechos, ¿podría enfrentarse Honduras a una demanda internacional? Bueno, lamentablemente, con el caso de Huapinol, Honduras ya está en el sistema interamericano de derechos humanos. Es un caso que, sin duda, va a llegar a la corte. Es un caso que, sin duda, la muerte de Juan va a ser otra condena más para el Estado. Sin embargo, lo que preocupa aquí es que a los funcionarios no les interesa, digamos, porque saben que son condenas que vienen dentro de cinco o seis años, y muchos de ellos piensan, bueno, ya no vamos a ser funcionarios. Pero esto pasa porque realmente hay una impunidad. Las sentencias del sistema interamericano ordenan a los estados que la acción se repita, es decir, que se sancione a los funcionarios y funcionarias que fueron responsables de las acciones o omisiones que conllevaron a esa demanda internacional. Entonces, esperamos que realmente las sentencias del sistema interamericano se ejecuten debidamente para que los funcionarios realmente lo piensen dos veces antes de violentar la ley. Muchas gracias, abogada Kenia Oliva. Compañeros, con este informe regreso con ustedes, Estudios Centrales.